Los trabajos de reparación del puente destruido por unas correntadas de un río en Omoa se inician pronto, dijo Ronnie Rodríguez de Copeco. Hasta el municipio de Omoa hay pasos, de Omoa hacia lo que es la frontera con Guatemala, es donde está cortado el paso y se va a habilitar en aproximadamente 48 a 72 horas. ¿Qué es lo que van a hacer ahí para lograr habilitarlo, Ronnie? Bueno, lo primero es cortar el flujo de agua hacia el cabezal del puente, se van a empezar a tirar rocas para evitar que se siga erosionando lo que es la carretera y tratar de hacer un relleno temporal para que se puedan cruzar los vehículos y las mercancías hacia Guatemala y desde Guatemala. Urge ponerlo en pie nuevamente para agilizar el paso hacia Guatemala.